¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, igual que yo, solo un poco desvelada, pero todo cool. Una disculpa por la tardanza en subir videos, lo que pasa es que no estaba en mi ciudad, Sally, y no pude grabar. Pero ya estamos de regreso, ahora sí traigo un plan como de subir ya videos más más seguido, así que bueno, esténse pendientes porque pues ya saben, habrá videos casi toda la semana y demás, ¿ok? Así que bueno, el día de hoy les voy a platicar de un caso, yo sé que está pendiente la parte 2 del caso pasado que les hablé, voy a meter este en medio y el siguiente video va a ser sobre la siguiente parte del otro caso que estaba larguísimo, por eso lo tuve que dividir en varias partes, pero está muy interesante. Este es el claro ejemplo de un poltergeist muy fuerte en casa. Entonces vamos a ver si ustedes tienen alguna de estas cosas que pasan en su casa, en las de ustedes, y ya me dirán si ustedes también han experimentado algún poltergeist en su casa, su cuarto, su trabajo, porque esto puede pasar donde sea. Si escuchan el video, pues ahí está Mili, la perrita, y acá está Chuck de este lado, así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, ya casi somos el millón de fantasmitas, estoy muy emocionada por esto. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, todas mis redes están listadas en la cajita de descripción, entonces si no me encuentran, como sale aquí pantalla, nada más píquenle el link y los lleva directito pues a lo que son mis redes sociales, y no tengo ninguna otra cuenta en ningún lado, ¿ok? Y bueno, ¿qué les parece si se ponen cómodos, si se acuestan bien, si se recuestan? Este video sí tiene imágenes, no solo es historia, por lo cual pues sí tienen que voltear a ver a sus pantallas de vez en cuando. Lo digo esto porque yo sé que de repente cuando son puras historias me ponen de fondo, pero este sí tiene imágenes, así que bueno, tráiganos algo de beber fresquito porque hace mucho calor, por lo menos aquí. Y vamos a comenzar ya directo con este video, para no hacer la intro tan larga y no me regañen. Vámonos adelante con este video. Ok, fantasmitas, me estuvieron etiquetando mucho en TikTok, es de donde se da este caso, y chequé los videos, hay bastantes que son muy virales por la naturaleza de los videos. La cuenta se llama The Hamily Family, y bueno, o sea, ese es el usuario, pero el nombre es The Hamily Family, y así como lo dice en el título, pues es una familia haciendo TikToks. O sea, la verdad es que su cuenta no tiene nada que ver con lo paranormal, o sea, no es como otras cuentas que hemos visto, que desde el inicio abran la cuenta y empiezan a subir como videos del tema de miedo, del paranormal. No, está nada que ver. Ellos subían, o sea, son videos que hacen todos en familia. Salen los niños y, o sea, están jugando los papás con los niños, y esos eran los videos desde un principio. Ya tienen una comunidad como de 170 mil seguidores aproximadamente, pues no es como que comenzaron a crecer o a llamar la atención, o que sus videos se los veían por lo paranormal. No, les digo, sus videos eran ahora la niña, y ahora los niños, y ahora a ver, nosotros haciendo, ya saben, el lip sync para los videos y demás. Cuando de repente ellos se empezaron a meter así como, pues como de broma, ya saben, así como que se vestían de fantasmas, y se hacían como, ya saben, una sesión de fotos, así vestidos de fantasmas. Pero todo estaba así como que leve. Ahora, empezaron a pasar cosas raras que ellos decían así como de que, ah, ok, o sea, ya empezó como una broma esto de los fantasmas, y acabó siendo, pues, de verdad. Este caso, la verdad es que le doy un poquito más de mi voto de confianza. Recuerden que a pesar de que yo diga que sí les doy mi voto de confianza y demás, pues uno no puede asegurar que esto sí pase, porque pues yo no estoy ahí. Y número dos, pues sigue siendo internet, y pues ustedes saben que en internet puede pasar todo, o todo puede ser fingido. Uno nunca lo va a saber, a menos que ellos lo digan. Pero por ahora, yo lo noto un poco más real, y les voy a decir mis razones. Mi razón por la cual creo que esto es más real, es porque todo empezó muy, muy leve, y fue escalando como que poco a poquito. Y aún así, no pasa como en otros casos, de que el fantasma está bien intenso, o bien agresivo, o, ¿cómo les digo? Como con ruidos muy fuertes, o así. O sea, realmente es que fueron cosas muy leves, que yo creo que nos ha pasado a todos, así como la película de actividad paranormal. En las películas de actividad paranormal, nunca veíamos así como que la figura tal cual, del demonio y así. Simplemente veíamos como los ruiditos, como veían cosas, y eso más o menos es lo que pasa en la vida real. Es como yo les he dicho, o sea, no piensen ustedes que el fantasma va a salir de aquí, va a pasar corriendo, porque eso no pasa. Todo es muy, muy leve, y los poltergeists generalmente empiezan como muy, muy leves, y se van como sumando. Luego se quitan, luego empiezan otra vez, o pueden estar muy intensos y de repente se van. Es más o menos la actividad que pasa en esta casa. Y ustedes se preguntarán, ok, y si esto es como más real, ¿por qué ellos se la pasan grabando? Porque la verdad es que para captar tu momento paranormal, la verdad es que tendrás que grabar un montón de rato, ¿verdad? Les voy a decir por qué ellos se la pasan grabando. Porque tanto el esposo como la esposa son streamers y pues son gamers. Entonces, al momento de estar streameando, pues están grabándose obviamente ellos mismos en lo que están jugando. Y es en estos instantes cuando logran captar esta actividad que va empezando. Entonces les digo, empieza como muy leve, así como moviendo cositas, abriendo las gavetas de la cocina, prendiendo una que otra luz. Y ellos al principio se lo toman, o sea, se ven como sorprendidos, pero se lo toman como bien, o sea, normal. Como que sí les asusta, más bien como que les saca de onda, pero no se asustan así de salir corriendo y demás. Además de que les digo, tienen niños chiquitos, entonces no pueden hacer como mucho escándalo. Y número dos, realmente es que como yo lo veo, el fantasma no está siendo, bueno, el fantasma, la entidad, el poltergeist, como ustedes le quieran llamar, no está siendo agresivo, no los está lastimando, simplemente está moviendo cosas. Y si ustedes no saben que es un poltergeist, pues básicamente es como que el fenómeno paranormal que engloba todo, pues toda la actividad que pueda pasar. Que se muevan cosas, que leviten cosas, que se cierren puertas y demás cuando no hay aire y no hay ninguna forma, pues como física o así, que pueda mover ese objeto. Todo eso engloba lo que es un poltergeist. Entonces les digo, vamos a ver unos cuantos videos para que vean más o menos cómo es que va evolucionando. Y siempre ustedes van a ver que la mayoría es donde ellos se sientan a grabar sus streams y da a lo que es como la vista a la cocina. Entonces como ahí se la pasan más, es donde pasa como la mayor actividad. Entonces pues, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver uno que otro. No es necesario que yo se los traduzca porque realmente es que está hablando más que nada su stream, no está diciendo nada relacionado con el video. Simplemente quiero que ustedes vean lo que pasa atrás. Y en algunos les voy a tener que subir un poco el volumen para que escuchen como los golpecitos que, pues sí, que se escuchan en la parte de atrás. Por lo cual el hombre hace como que esto de estar volteando y volteando porque pues está escuchando que algo está pasando atrás. Es por eso que él voltea y voltea. No, 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 no. No, 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 no. La gente le pregunta, ¿pero por qué estás tan calmado? Y él pone, o sea, responde así como que por dentro estoy, no, más bien por fuera estoy calmado, por dentro pues sí estoy asustado. Les digo, no pueden hacer como mucho ruido porque pues ahí están los niños. Incluso hay un video, aquí se los voy a estar poniendo donde es un sábado en la noche, se ve que están los niños ahí jugando y de repente algo sale volando. Los niños su reacción es como, órale, o sea, no salen corriendo tampoco, no se notan como asustados y nada más como que voltean a ver, creo que es su papá el que está acostado al fondo o la mamá, no sé, pero la voltean a ver así como que pues sí, buscando una explicación, pero no salen asustados. Que precisamente si esto pasara en mi casa quisiera que eso pasara, que no, los niños no vivieran pues asustados porque pues no. Sus videos siguen normales, o sea, suben uno de lo que ha pasado y los siguientes cinco o seis videos son sus videos normales, así como de familia, conviviendo y demás. Hay unos cuantos más videos de cuando están ya acostados, ya los niños dormidos y demás, y pues se ve como el fantasma sigue como abriendo puertas, escuchan los pasos, y bueno, creo que después sí vamos a ver ese video para que escuchen. No hay como screamers ni nada, no crean que así de súper callado el video de repente se va a escuchar el ruidazo, no, así que lo pueden ver tranquilos. No hay como screamers ni nada, no, así que lo pueden ver. No hay como screamers ni nada, no, así que lo pueden ver. Es otro video que están en stream y los dos escuchan un ruido al mismo tiempo, si se fijan, están exactamente en la misma posición uno al lado del otro cuando están streameando y pues los dos vuelvan al mismo tiempo porque están escuchando. Por eso es que se la pasan grabando como esa parte. Bueno, ya cuando va avanzando un poco más y va pasando más de tiempo conviviendo con este ente, ellos empiezan como a hacer, como a tratar de comunicarse porque se escucha que el fantasma hace como que ruiditos y ellos también empiezan como a ver. Toco aquí así tres veces y a ver cuántas veces toca el fantasma. Según yo, eso no es algo bueno que te empieces como a comunicar o a relacionar. No es bueno porque ellos agarran como más confianza, por decirlo así, y empieza como a aumentar, empieza como a ponerse más intenso todo. Yo creo que obviamente ellos ven que este tipo de videos pues genera un poco más de visitas. Pues eso es nada más. Por obviamente el hecho misterioso de lo que está pasando en la parte de atrás, pero aún así no generan más contenido a raíz de lo del fantasma. Sinceramente sí creo que ellos esperan a que algo pase y si pasa lo suben y si no, no sube nada porque pues no hay nada que subir. Entonces les digo, empiezan como a tratar de comunicarse con él así, con ese tipo de cosas. Cuando hubo dos videos que se les hicieron muy muy virales y vamos a verlos justo ahorita. ¡Adiós! ¡No! No? 5 más minutos y debemos ir a dormir, ok? We're going to have to turn Peppa Pig off. No. I'm sorry, I know. He's not catching my ball. He's not catching ball with you? Yeah. You need somebody to play ball? si se fijan a este punto este ente ya no le importa realmente como hacer cosas, tener actividad aunque ellos estén ahí mismo donde pasa toda la actividad, es decir que un poquito más y si les caen las cosas encima y así se ve que las o sea ellos se mueven y las cosas también se mueven, les tengo que decir que yo la verdad en algún punto si creí como que pues ellos están como actuando todo a pesar de todo lo que les acabo de decir, que se la pasan grabando porque están streameando, porque esto, porque lo otro hasta que llegan unos videos donde dice así de que a ver, primero en uno se ve que a la esposa le están moviendo cosas y ella le dice como ya, o sea ya para, vete de aquí, después empiezan pues como ya jugar un poquito esto ya lo hemos visto en otros videos, igualmente a pesar de que no se ve ninguna actividad fuerte, ninguna pues si actividad peligrosa creo yo que esto de que se sigan comunicando y de que le estén pidiendo que haga cosas y fantasma si les hace caso no es bueno en mi opinión o sea, si ya te están abriendo cosas y gavetas y esto que lo otro y tú todavía le dices como a ver, abre una abre una y pasa, es porque pues te está escuchando, está consciente que están ahí que le están hablando a él que le están pidiendo cosas a él y no creo que sea bueno sobre todo pues porque ahí están los niños bueno, entonces aquí le piden muchas veces como de que hay varios videos donde le dicen esta es la puerta favorita del fantasma a ver, ciérrala pasó un tiempo y la cierran este video pues genera así como sí, claro, o sea qué casualidad que a ver, ciérrala y en este segundo la cerro hay otro video donde graba completamente la puerta así como que en vivo para que vean que no hay hilos que no hay truco en la puerta el esposo está de fondo y ella no corta en ningún momento el video pone el celular se hacen para atrás y le vuelven a pedir al ente a ver, cierra la puerta y se cierra por segunda vez que lo graban entonces si tarda un poquito no es como que inmediato ellos están como de este modo para que vean que ellos no están jalando nada no están haciendo nada no se escuchan los niños del fondo y bueno el último video ya que subieron tienen un montón de plumones y le están preguntando a ver, fantasma ¿cuál es tu color favorito? y se ve que se mueve muy levemente el color azul ellos de igual manera están como así para que vean que pues no hay hilos no hay nada y pues bueno les digo sinceramente les digo este poltergeist va como poco a poquito poco a poquito primero mueve una gaveta ahora una puerta va subiendo no sé ustedes ¿qué opinen? ¿les ha pasado esto de que le hablan directamente al ente al fantasma al espíritu que ustedes están sintiendo o que de repente ven cosas y le dicen como no me muevas mis cosas o algo así ¿y qué ha pasado? ¿les ha cumplido? ¿vuelve a pasar? ¿no pasa nada? no sé díganme en los comentarios y pues sigamos viendo a ver si realmente siento yo que si seguimos como siguiendo el caso y vemos que casualmente la actividad como que se vuelve más intensa o algo así pues ya podemos saber si ok era falso o realmente si están conviviendo con un ente entonces quiero que me digan en los comentarios sus opiniones y qué opinan como de esta familia qué opinan de que estén los niños y de que pues ellos estén les digo como comunicándose en forma de broma o sea realmente no los están tomando mal pero aún así ellos se ven como de que o sea pues si les causa obviamente algo te causa que si te haga caso ¿no? y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado díganme en los comentarios qué opinan nos vemos al siguiente les mando muchos besos los quiero mucho y nos vemos al siguiente como les acabo de decir hace dos segundos besitos bye y